Música Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en este encuentro que queremos hacer durante este mes. Dedicado a nuestra madre. La primavera ha llegado y las flores aparecen. Este regalo de miles de rosas que queremos dejar a los pies de la madre, lo queremos invitar a poder vivirlo durante este tiempo. Por lo tanto, desde ya comenzamos esta fiesta hasta el 7 de diciembre, donde concluiremos este mes para que el 8 con toda fuerza podamos celebrar plenamente la fiesta de la Inmaculada. Así que, con mucho gozo prepararnos, dejaremos estos videos del Rosario y del Mes de María para que cada uno, dentro de su horario, pueda vivirlo. Ojalá que lo vivan intensamente, que lo puedan promover con sus familias, con sus amigos, con sus enemigos, para que se puedan convertir. Que el Señor los acompañe y que la Madre, que tanto nos ama, nos proteja bajo su amparo. Un afectuoso saludo y feliz mes de María. Iniciamos nuestro mes de María en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, durante el bello mes que te está consagrado, todo resuena con tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras manos te han elevado un trono de gracia y de amor. Desde donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos. Para honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies y adornado tu frente con guirnaldas y coronas. Mas, oh María, no te das por satisfecha con estos homenajes. Hay flores cuya frescura y lozanía jamás pasan y coronas que no se marchitan. Estas son las que tú esperas de tus hijos, porque el más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos, y la más bella corona que pueden depositar a sus pies es la de sus virtudes. Si los lirios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones, nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes consagrado a tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin manchas, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas aún la sombra misma del mal. La rosa cuyo brillo agrada tus ojos es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros, como hijos de una misma familia, cuya madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es tan querida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados. Oh María, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia, para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y la mejor de las madres. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Con mucha alegría, hermanos, les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria y a ti, Señora. En el sexto mes, fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Y entró donde estaba ella y le dijo, Dios te salve, llena de gracia el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y consideraba qué podía significar este saludo. Y el ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en el seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Dijo entonces María, He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El ángel dice a María, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, María, alégrate. Frente a este saludo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué quería decir. No entendía mucho de lo que estaba sucediendo, pero supo que venía de Dios y dijo, sí. María es la madre del sí. Sí al sueño de Dios. Sí al proyecto de Dios. Sí a la voluntad de Dios. Un sí que, como sabemos, no fue nada fácil de vivir. Un sí que no la llenó de privilegios o diferencias, sino que, como le dirá Simeón en su profecía, a ti una espada te va a atravesar el corazón y vaya que se lo atravesó. Por eso la queremos tanto y encontramos en ella una verdadera madre que nos ayuda a mantener viva la fe y la esperanza en medio de situaciones complicadas. Hemos venido a escuchar una vez más esas palabras que tanto bien nos hacen. Alégrate, el Señor está contigo. Sean ustedes los portadores de esta fe, de esta vida, de esta esperanza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alegrate María! Te saludamos junto al ángel porque hoy se inicia el mes dedicado a ti. Te pedimos que sea un tiempo de gracia, de conversión y renovada esperanza para Chile y el mundo en medio de tantas difíciles circunstancias del presente. Por María le llamo a Dios. Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra Buena Madre, nosotros venimos a ofrecerte, con estos obsequios que colocamos a tus pies, nuestros corazones deseosos de serte agradables y a solicitar de tu bondad un nuevo ardor en tu santo servicio. Dígnate a presentarnos a tu divino Hijo, que en vista de sus méritos y a nombre de su Santa Madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud. Que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe sobre los infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error. Que vuelvan hacia él y cambien tantos corazones rebeldes, cuya penitencia regocijará su corazón y el tuyo. Que convierta a los enemigos de su iglesia y que, en fin, encienda por todas partes el fuego de su ardiente caridad. Que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanzas para el porvenir. Amén. Dios nuestro, danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana.